Intensas horas de lluvia dejaron varias calles inundadas en Machala. Familias que vivían en el antiguo albergue Casita de Mis Sueños también sufrieron los estragos del invierno. Era evidente hasta dónde quedó el agua que subió cerca de 80 centímetros. Estamos totalmente inundados, tengo mi hermanito que es niño especial, están mojados los muebles totalmente, está la refrigeradora también y lo que son otros enseres como la licuadora, esas cosas. Y me llevaron a mi familia, a mis dos niñas, a mi señora y unas pequeñas cosas así en la mano y hasta más luego se mandan un camión de la una de cuerpo bombero para llevar las cosas y las que valen, pues las que no, ya toca dejar por ahí. Personal del cuerpo de bomberos en la noche madrugada evacuaron a personas de sus casas ya que no estaban seguros, pues habían conexiones mal hechas y temían electrocutarse. Se está realizando, como ven, las evacuaciones pertinentes en los puntos. En este caso hemos tenido una llamada de alerta aquí en el barrio San Ramón y hemos acudido inmediatamente para poder hacer la evacuación. En un recorrido se podía evidenciar varias calles completamente inundadas, vehículos dañados en medio de la vía, así también un motociclista que por precaución decidió bajarse de su moto y llevarla a pie hasta buscar un lugar seguro para transitar, pues no se veían los huecos que existían en los distintos sectores. Marta Contento, Noticiero TV Oro.